Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión aprovechando que hoy es el lunes festivo, al menos en las bolsas, donde bueno pues este lunes 26 de diciembre pues vamos a aprovecharlo para analizar los cinco valores de mayor capitalización bursátil del IBEX 35, la verdad es que nos vemos prácticamente un vídeo tras otro, en esta ocasión pues sí que he sido más selectivo, debería acompañarnos a CELNES, que bueno pues ha sido un fiel escudero, pero digamos que las cosas evolucionando y es verdad que hubo una primera fase a lo largo de este 2022 donde CELNES fue el quinto valor de mayor capitalización bursátil, pero actualmente está en el puesto, me parece que ese puesto octavo, el quinto puesto por capitalización bursátil nos encontramos con una de las grandes estrellas de este año, que es CaixaBank, CaixaBank que sube un 59-23% a cierre del viernes 23 de diciembre y que bueno pues como comentaba en el vídeo anterior, para mí lo interesante dentro del IBEX era ver qué valor entre Banco Sabadell y CaixaBank terminaba siendo el gran ganador de este año 2022, es verdad que los dos están siendo grandes ganadores, de hecho Banco Sabadell a cierre del 23 de diciembre se anota un 60-03% arriba CaixaBank un 59-23%, están ahí, están ahí, cualquier fallo que tenga Banco Sabadell y CaixaBank puede aprovecharlo se le pone encima y se produce el sorpaso, ¿no? Banco Sabadell la verdad que ha ido dominando con tranquilidad y rotundidad gran parte del año, luego pues la verdad que se ha ido reduciendo esa diferencia con CaixaBank y vamos a ver si finalmente CaixaBank aprovecha ese buen momento que está teniendo ahora mismo y que como vais a ver dentro de un ratito, donde ya no es que esta semana pasada pues marcaran máximo, nuevo máximo anual, sino que además ya está a tiro, a tiro, a atacar zona de máximos históricos fijaros que estoy diciendo, a tiro tiene atacar zona de máximo histórico hombre, que lo ataque los cuatro días que nos quedan de año, pues se lo veo complicado pero nunca se sabe, nunca se sabe pero si no puede ser esta semana, puede que a lo largo de las primeras semanas del mes de enero se pueda producir, se pueda producir si obviamente el mercado no decide dar un paso atrás todo puede ser, ¿no? la verdad que bueno, como habíamos estado viendo muchas veces en CaixaBank pues hay una resistencia brutal y esta semana pues saltaba por los aires porque una resistencia es muy 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 fiable hasta que deja de serlo hasta que deja de serlo, eso es como un soporte eso de que esa típica estrategia siempre se nos vende, compre soporte y vende resistencia vale, pero el problema es que la resistencia también cae al igual que los soportes, pueden ser muy fiables pueden estar en muchas ocasiones pero antes o después acabarán siendo rotos, ¿no? de hecho aquí tenemos el gráfico del IBEX 35 un gráfico de un espacio temporal se llama cada vela representa una semana tenemos trazado una directriz que es de largo plazo en una secuencia de máximo de máximo que ahora mismo estaría en los 8.800 puntos significa que porque el IBEX 35 pueda las próximas semanas, quizás en los próximos meses atacar los 8.800 puntos podría darse la vuelta pues obviamente habrá que tener eso muy en cuenta falló 1, falló 2, falló 3 si toca, falló 4 y para atrás podría ocurrir pero bien podría suceder que a la cuarta va la vencida y se nos dispare la bicha y vaya a conquistar los 9.000 y si se pueda plantar los 9.300 eso puede ocurrir perfectamente ahora mismo, viendo el gráfico del IBEX 35 en este espacio temporal semanal lo que estamos viendo significativamente es que esta última semana hemos visto un rebote que se ha producido de zona de soporte esa zona de los 8.800, 8.100 puntos muy bien no obstante aunque vemos que cerramos 8.269 puntos para mí ahora mismo ahora mismo el IBEX 35 es verdad que ha frenado ha frenado la fase correctiva pero significa que ha concluido no, no significa que ha concluido no, nada para nada para eso necesitaríamos pues superar el máximo de esta vela de esta vela de esta vela de onda alta su máximo y entonces ahí podríamos decir que tenemos uno máximo y ya pues podríamos siempre que cierre por encima de la vela de onda alta este máximo de esta velita aquí lo superamos y ahí sí que podríamos decir en cierre semanal que ya la corrección ha concluido pero ahora mismo lo que tenemos es un movimiento que ha ido corrigiendo hasta llegar el soporte de soporte ahora se está produciendo ese intento de rebote y vamos a ver esto por donde acaba disparándose para mí ahora mismo ni más ni menos que la última semana lo que estoy viendo es un rango lateral 800 por abajo zona de soporte podríamos hablar de 8080 y por arriba estaríamos hablando de los 8420 8430 puntos es ese rango en el que está oscilando de hecho esta gran vela blanca perfectamente se le puede denominar marubazo blanco es ni más ni menos que una vela dominante el cierre de las siguientes velas semanales cierra entre el máximo y el mínimo de dicha gran vela blanca por tanto aquí lo que estamos viendo es un rango lateral ese rango lateral puede irse continuar el rebote iniciado de zona de soporte esos 8.800 8.100 y a buscar los 8.400 8.430 puntos y vamos a ver si ahí en caso de alcanzarse nuevamente dicha cota rompe lo cual da alas a que podamos buscar los 8.800 puntos simplemente por proyección de ruptura al arza de ese rango lateral vamos a estar muy próximos a esos 8.800 y por tanto nuevamente nos vamos a ver las caras con esa directriz de largo plazo bajista que nos viene acompañando de 2021 pero de momento lo que estamos viendo es clarísimamente que la zona de soporte ha funcionado bien esa zona de 8.080 y ahora vamos a ver si ese rebote es capaz de atacar los 8.400 y si produzca esa ruptura de momento si estamos fuera mejor si estamos fuera siempre vayamos a hacer operaciones de swing trade y demás yo creo que es lo mejor que podemos hacer oportunidad pues como siempre es que la oportunidad para entrar está siempre cuando buscamos un soporte o bien cuando el precio rompe zona de resistencia yo mientras no rompa los 8.430 en cierre semanal yo no entraría a largo ¿entendido? nos vamos con con Inditex el IBEX 35 se deja este año a cierre 23 de diciembre un 5 5-10% nos vamos con Inditex Inditex que es el peor de los 5 valores que vamos a ver de renta variable pues el que peor comportamiento está tenido este año cae un 8-75% bueno pues nos encontramos vemos que esta semana bueno esta semana pasada cerraba en los 24-94 y en cierta medida para mí está clarísimo lo que está haciendo en gráfico diario está claro que tenemos una zona de soporte son los 24 y por arriba 25 y medio está dentro de un rango lateral es una faena verdaderamente porque tenemos pendiente el objetivo teórico de esos 25-89 por ruptura alcista de un rango lateral que de momento pues se nos ha frenado se nos ha frenado porque el precio pues como digo está oscilando entre 24-25 y medio todo lo que sea perder la zona de los 24 euros malas noticias obviamente ahí sí que podríamos ver nuestro retroceso hacia la zona de los 23 mientras se mantenga por encima de 24 pues bueno pues vamos a seguir dentro de ese rango lateral y solamente señal de compra por encima de 25 y medio o bien un retroceso a la zona de 24 aprovechando zona de soporte para entrar largo pero de momento seguimos dentro de ese rango lateral vamos a ver si ahí se anima un poquito Inditex y puede dar campanada y al menos yo me conformo con que alcance el objetivo teórico que te hemos propuesto ya desde hace ya pues bastantes semanas incluso algunos meses atrás a ver si finalmente se puede concluir ese objetivo ¿no? obviamente alcanzar la zona 25-89 puede dar alas para una mayor progresión ¿no? ya que realmente si nos fijamos el precio de Inditex desde marzo de este año está oscilando dentro de de un canal alcista con lo cual es verdad que le está costando mucho trabajo estamos viendo pues bastantes ralentizaciones pero ahora mismo pues estamos en la situación que estamos rango lateral 24-25 y medio y yo solamente ahora mismo mientras no vamos a ver si rompe esa zona 25-50 podría ser una opción para comprar aunque obviamente yo ahora mismo ya creo que estáis entrando estaría entrando tarde pero todo dependería un poco de hacia dónde pueda dirigirse esa proyección que podría en primer paso 26 y medio y como ya en algún vídeo que otro y hemos comentado reiteradas ocasiones pues podría ser que inclusive si siempre obviamente que alcanzase esos 25-89 ¿por qué no? podría ser que intentase nuevamente buscar la resistencia del canal alcista que como veis ha sido tantas varias ocasiones primer toque segundo toque tercer toque cuarto toque y donde hay un cuarto pueda haber un quinto pero todo va a depender obviamente de romper la larza esos 25 y medio por encima 25 y medio yo podría como primer objetivo la zona de los 26 y medio 26 y 60 ¿no? nos vamos con Iberdrola Iberdrola bueno si te había dicho que este año lleva una prega 8.75 en el caso de Iberdrola se anota un 9-18% arriba cerraba semana en los 10-18 en este gráfico diario pues también estamos observando bueno pues como vimos pues hace dos semanas lo que hacía era prácticamente irse a buscar esa zona próxima de los 11-20 que es zona de resistencia importantísimo aquí lo tenemos mayo aquí lo tenemos nuevamente a final de agosto de hecho parece que gustan los finales de mayo finales de mayo finales de agosto aquí si en diciembre a cambio en diciembre lo tenemos a mediados de diciembre pues nuevamente iba a buscar esa zona de 11-20 que ahí es donde tiene la auténtico la zona importantísima de resistencia donde hemos visto como necesitaba retroceder a soporte 10-65 rebota se frena al 11 y finalmente el viernes semana pasada cerraba en esa zona de los 10-88 para mí pues tres cuartos de lo que menciona en Inditex estaríamos ante un rango lateral irregular ni más ni menos clarísimamente la zona de soporte vamos que ha funcionado muy bien lleva funcionando fijaros estamos hablando 10-65 y por arriba son los 11-20 es ese rango lateral en el cual está oscilando pero de 10-65 mala noticia obviamente porque aquí lo que tendríamos ya una secuencia máximo 1 máximo 2 en los 11 digamos 11-20 si me permitís para grandear primer máximo segundo máximo descendente en los 11 tenemos un mínimo en la zona de los 10-65 pero de 10-65 en cierre diario ya no estaría confirmando esa fase de cambio tendencia de alcista a bajista obviamente estaríamos hablando dentro del corto plazo tampoco para que alguien de medio o largo plazo piense que esto ya es el fin del mundo pero sí que en el corto plazo perder esa zona de 10-65 ya sí que no estaría indicando que la tendencia comienza comienza a girarse de alcista a bajista dejamos a Iberdrola y nos vamos con Santander bueno este también bastante aburridito la verdad sea dicha tenemos un objetivo propuesto en los 3-3-3-3-75 por ruptura de un canal horizontal o rectángulo lo estamos viendo pues prácticamente pues buena parte de noviembre y lo que llevamos de diciembre dentro de un rango lateral un rango lateral que oscila entre los 2-67 zona de soporte está clarísimo fijaros que fue zona de resistencia aquí lo tenemos actuando en noviembre actuamos como resistencia esta zona aquí posteriormente en diciembre lo vemos como soporte tenemos claro que la zona de resistencia es a zona de los 2-88 podéis poner 2-85 2-88 y ahí es donde estamos viendo ese descenso que le hacía finalizar la semana pasada los 2-79-5 con lo cual pues rango lateral para mí señal únicamente de compra por encima de 2-88 2-90 abriría posición larga intentando pues evidentemente pues un pequeño saltito buscando los 3 y sobre todo pues el objetivo que tenemos por delante que es lo que me interesa que se alcance el objetivo que vayamos proponiendo que eso es la mayor felicidad que puede tener un analista que los análisis vayan siendo buenos y evidentemente os permitan a vosotros pues aquellos que deciden pues seguir un poco mis recomendaciones pues ganarse unos brillos que siempre viene muy bien de momento un frenazo en zona de resistencia de ese rango lateral como estamos viendo para mí sería muy importante no perder 2-75 pero 2-75 que nos va a presionar nuevamente la zona de soporte y ahí hay que tener cuidado de verdad que tenemos la media móvil de 200 que está a los 2-65-44 y cuya función actualmente es la de soporte dinámico así que perder esa zona perdemos el soporte 2-67 perdemos la media móvil de 200 y eso son noticias muy pero que muy muy malas para Banco Santander por eso para mí quizás la primer señal de alarma sería por debajo de 2-75 perder esa media móvil de 2-65 en cierre diario ya confirmaría que la situación se pone delicada para Banco Santander de momento frenazo zona de resistencia corrección y vamos a ver si no perdemos los 2-75 y puede volver a intentar atacar la zona 2-88 si lo rompe es factible que finalmente podamos ver a Banco Santander alcanzar el objetivo propuesto de los 3-03-75 nos vamos con BBVA el caso de Santander que no lo había dicho este año pierde un 1,02% a 23 de diciembre de los valores que están en rojo este año dentro del IBEX 35 es el que mejor está es decir en 4 días puede ser que a lo mejor Santander pueda 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 cerrar el año finalmente en positivo vamos a ver vamos a ver lo que ocurre estamos con BBVA que se anota un 15-76% este año y lo tenemos cerrando en la jornada del viernes como vemos en el gráfico diario en los 5-76 euros por acción bueno pues la verdad es que ahora mismo vemos un pequeño frenacito en la zona de los 5-70 esa zona de 5-70 estamos hablando como estamos viendo aquí máximos de febrero de hecho de hecho la sesión del jueves del jueves llegó a 5-72 marcando nuevo máximo anual superando los máximos de febrero vamos a ver si la bicha rompe los 5-70 vamos a ver si lo consigue sería muy importante no perder la zona de los 5-50 eso podría ser una primera señal de alarma mientras esté por encima de 5-50 vamos a ver el voto de confianza de cara ya tenemos conseguido el objetivo en este caso esos 5-66 que se consiguió ya hace algunas semanas atrás y vamos a ver si esto puede continuar progresando primero ya vamos a ver si rompe los 5-70 importante si rompe los 5-70 en cierre diario siguiente objetivo vamos a atacar los máximos de 2021 esa zona de los 5-86-90 por encima de 5-86-90 ¿qué nos queda? pues bueno pues ya esto podríamos verlo mejor en gráficos pero bueno ya es atacar la zona 6-10 6-18 y aquí ya estamos hablando de atacar máximos esto ya son palabras mayores pero ahora mismo como estamos viendo estamos ahí esa zona 5-70 vamos a ver si puede romperlo y que continúe un poco la fiesta alcista buscando en principio esa zona de los 5-86-90 evidentemente aquí digamos que para el inversor de medio plazo mientras se mantenga por encima 5-30 estupendo ¿ok? para inversor de corto plazo sí que la primera señal de alarma viene ya con esa pérdida de los 5-50 cuidadito ahí nos vamos ya para finalizar con CaixaBank CaixaBank que bueno si la verdad es que fijaros el gráfico semanal este es un gráfico semanal que es como hemos estado viendo a CaixaBank porque la verdad es que es como mejor queda más patente esa zona esa zona tan complicada de los 3-60 donde bueno pues hemos visto reiterados ataques fijaros prácticamente desde el segundo trimestre de este año los ataques han sido reiterados en los últimos meses sobre todo más como estamos viendo prácticamente desde septiembre este año se ha estado atacando prácticamente un mes tras otro hasta que finalmente hemos visto como este mes de diciembre rompía cerraba los 3-66-5 euros cierre semanal y aquí bueno estupendo como estáis viendo llegando a esa zona de los 3-70 con lo cual tenemos nuevo máximo anual nuevo máximo anual pero es que ojo es que ojo este es el gráfico histórico aquí lo tenemos todo que estamos atacando con esos 3-70 máximos históricos señores y señoras máximo histórico máximo histórico todo lo que sea romper en 3-70 cierre semanal es que nos pone ya a CaixaBank en subida libre subida libre vamos a ver ahora estamos en una zona importantísima fijaros la cantidad de ocasiones entre 2017 hasta prácticamente finales de 2018 es ataque reiterado a esa zona de 3-70 sin conseguir romperlo vamos a ver lo que ocurre aquí porque esto puede ser apoteósico y esto que sé que nos podría empezar a dar un buen tironcito al alza porque en cierta medida lo que tenemos aquí es una figura una figura que lo voy a dejar bien claro vamos a ver para que lo veáis bien vamos a ver podríamos hacer algo así no sé si lo voy a ver bien pero para no perder tiempo vamos a poner aquí arriba aquí abajo algunos ya sabréis ya viendo un poco las líneas que está ocurriendo aquí ¿no? sí me imagino vale estupendo voy a dar un poquito más de grosor si me permitís os voy a quitar un poco más de tiempo entretenerme en esto pero es que es muy importante para que veáis lo que estamos lo que estamos viendo aquí a ver uy perdón vamos a ver tenemos ahí otro otro y finalmente ya a ver perdón no tengo la fombrilla hoy de rato y se mueve muchísimo nada menos que lo que tenemos aquí es una figura de W pero invertida por lo cual tenemos ahí una ruptura y esto nos puede llevar a conducir medimos desde la cabeza hasta la línea clavicular por ahí estamos y más o menos ahí para tengamos una idea voy a darle esto es uno de los fallos que tiene Visual Chart también con pantalla grande esta que está modificando la numeración constantemente objetivo 416 ese es el objetivo que tenemos ahora mismo por delante ya lo tenemos activado el cierre semanal rompiendo la netline la línea clavicular de ese patrón de W invertido nos está dando ese objetivo 416 así que vamos a ver ¿se puede alcanzar? bueno el tiempo lo dirá ahora mismo lo importante como yo siempre digo paso a paso voy a romper la zona 370 que como podéis apreciar ha sido tanto en numerosísimas ocasiones como veis esto tiene tela tiene tela bueno realmente aquí lo que estamos viendo es que aquí hay un rango lateral a ver si queréis un puntillo y ya lo ve esto fue un techo que hizo CaixaBank en su momento de hecho esto se habló en su momento también porque no solamente se pudo observar este rango lateral tan bonito tan perfecto en CaixaBank sino que también otros bancos como fue Banco Santander Vivo Vía pues también fueron factibles observar ese rango lateral bueno pues ahí tenéis ese rango lateral con lo cual estamos atacando esa zona importante vamos a ver si se rompe los 370 porque esto va a ser un hito ver ya CaixaBank después de la tormenta que hemos tenido este 2022 y que veamos un banco como CaixaBank pues su vida libre eso va a ser impresionante bueno en fin ya veremos lo que ocurre yo ya me despido yo ya me despido de vosotros nada pues hemos pasado navidad nos queda la noche vieja y año nuevo no pues nada desea una feliz noche vieja feliz año nuevo a mi es que la verdad es que esta fecha no me gusta nada y desde que falleció mi padre pues me gusta muchísimo menos pero bueno para los que os gusten pues nada pues que os lo paséis muy bien con vuestra gente y nada pues nos vemos ya pues seguramente ya después de año nuevo pues subiré algún vídeo nada un abrazo muy fuerte nos vemos chao